¡Adiós! 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 Con el tumbao que le meto tranquilo Ellos quisieran tener todo mi estilo y no Ando super fresco, haciendo trampa Con este ritmo que tu novia salta Con el tumbao que le meto tranquilo Ellos quisieran tener todo mi estilo y no No van a poder, vuelven a nacer Para que tengas todo este nivel Con todo el level que yo tengo Hasta dejo chiquito a Lucifer Esta trampa que no hace cualquier hermanito Tienes que saber Voy a dejar romper todas las redes Lo que se viene es money placeres Le voy a callar toda la boca Porque próximamente verán el Mercedes Próximamente verán el Mercedes Ando super fresco Haciendo trampa Con este ritmo que tu novia salta Con el tumbao que le meto tranquilo Ellos quisieran tener todo mi estilo Y no Ando super fresco Haciendo trampa Con este ritmo que tu novia salta Con el tumbao que le meto tranquilo Ellos quisieran tener todo mi estilo Y no No van a poder Cero Fekas Company